Otra fortaleza enfrente Dale, dale, vení Vení, vení conmigo, vení conmigo No estoy ahí ¿Cómo voy a ir ahí, pelotudo? No me puedo subir a la cabina y hacer el remote Bueno, gente, yo manejo, ya está Gente, que duro ¿Qué pasó? ¿Se te empujó también? No, es el coso del ajedrez, boludo ¿Viste? Está bugadísimo, boludo